hola hola qué tal están espero que todo muy bien para los que aún no me conocen yo soy Beatriz Cantarero bueno este hoy quiero enseñarles de cómo quitar o cambiar el banner de nuestro canal una vez que ya lo tenemos editado bueno en este caso ya lo tengo listo pues a continuación se los dejo por aquí así que espero que les guste y que sea de mucha utilidad vamos a verlo es que ya tenemos el banner pues ahora lo que vamos a hacer nos vamos a nuestro canal vamos a nos vamos a youtube nuestro canal nos vamos a la sección de la opción de personalización luego nos vamos a la opción de branding luego nos vamos a la imagen del banner aquí aquí es donde nos piden los los píxeles las medidas de el banner ahora bueno yo ya tengo uno pero para mostrarles cómo hacerlo pues vamos a cambiarlo nos vamos a cambiar ahora vamos a seleccionar el archivo que en recientes seleccionamos ahora le damos a abrir muy bien aquí nos muestra de cómo se ve en las pantallas de televisión aquí dice que se puede ver en ordenadores y se puede ver también en todos los dispositivos o sea en todos así y así es como se vería ahora vamos a aplicarlo le damos al listo ahora le damos a la opción de publicar luego nos dice que podemos ir a ver el canal cambios publicados y acá nada no le damos el canal del canal para ver qué tal se ve y se vería así se veía así pues muy bien esto ha sido todo y gracias por y gracias por todo gracias por escucharme por verme y si mi vídeo te ha gustado y te ha sido de utilidad déjame un manita arriba y déjame un comentario constructivo ya que yo estoy comenzando a desarrollar a mi canal y bueno quise empezar por el diseño del canal nada hasta la próxima que estén bien cuídense besitos y nos vemos en un próximo vídeo si te gustan mis vídeos suscríbete activa la campanita en un próximo vídeo y y y y y